Y ahora toca entregar la última peonza de esta edición. Una peonza sin duda especial para todos los que formamos parte de la familia Espiran. Es el premio a toda una trayectoria docente, votada entre los socios de Espiral, miembros del jurado, organización. Y para nosotros es un honor entregar la peonza de oro a toda una vida entregada a la innovación educativa, al profesor Javier Turón. Entrega el premio Nuria Sábaté, presidenta de la Asociación Espiral. Aprendí hace años que en Alemania, si te invitan a... Uy, qué complicado va a ser esto. En Alemania, si te invitan a dar una charla o una conferencia y no la lees, todo el mundo piensa, este tipo no se lo ha preparado. Y en España, si te invitan a decir unas palabras que me dijeron que podían ser 10, 15 minutos y te lo lees, dicen, es que no se lo ha preparado. Bueno, pues... Esta es una situación paradójica, porque ante un premio, si uno dice, bueno, muchas gracias, es que me lo merezco, pues uno queda como un arrogante o un petulante. Y si uno dice, bueno, realmente yo no me lo merezco, entonces, ¿por qué lo recibes? Pues uno no sabe qué hacer. Pero bueno, hay un intermedio entre una cosa y otra. Y lo que creo que sí es real, y así lo manifiesto, es que un premio, y este en concreto, representa más la generosidad magnánima de quien lo otorga que los méritos objetivos de quien lo recibe. Siempre es una alegría el pensar que lo que uno ha hecho durante tantos años ha servido para el desarrollo de las vidas profesionales de otros. Bueno, yo quería aprovechar esta circunstancia para... Esto es muy feo, estar con los papeles. Pedí un atril, pero me dicen que no... Pero no tengo... Bueno, no era simplemente por... Pero no importa. Digo que quería aprovechar esta circunstancia, son 11 o 12 minutos leyendo, me he prometido a mí mismo no añadir ninguna morcilla, cosa que ya no estoy cumpliendo, pero el ser profesor y viejo es lo que tiene. Digo, en el prólogo del libro de Flip Learning, guía gamificada para novatos y no tan novatos, es un libro hecho por profesores y para profesores, en el prólogo escribí, la escuela ya no puede seguir siendo lo que era, el aprendizaje tampoco, y es lógico que así sea, pues la sociedad y el mundo del trabajo también son diferentes, a los de hace tan solo unas pocas décadas, las necesidades de la sociedad y el trabajo cambian, pero lo hace la escuela y las demás instituciones educativas, de manera que sigan manteniendo su funcionalidad, es su capacidad de adaptación e, idealmente, de anticipación la esperable, a la vista está la respuesta, aunque cada uno tendrá su propia percepción. Ahí termina la cita mía. Ahora, sigo pensando lo mismo, pero a la vuelta de los años creo que aquí, allí, no expresaba del todo bien referido a la escuela como organización, lo que ahora añado, lo que la escuela no puede seguir siendo, es, entiendo yo modestamente, un lugar de enseñanza, sino un lugar de aprendizaje. El foco tiene que estar en el que va a aprender, no en el que está allí para enseñar. Esta es, modestamente, la verdadera razón de fondo. Y los que vivieron, los que vivimos la escuela no graduada, lo sabemos bien. Aquellos maestros eran verdaderamente de guide on the side, not the stage on the stage. Los alumnos son diversos, con aptitudes, intereses y motivaciones distintos y cambiantes a lo largo de la vida. Por ello, contemplar estas diferencias es esencial. En particular, si pensamos, es mi caso, que la escuela no está para promover la igualdad, la escuela está para promover la equidad. La igualdad es el principio que reconoce a todos los educandos capacidad para los mismos derechos. Así, la igualdad de oportunidades establece que todos tienen derecho a la educación. Pero, a la misma educación, la respuesta sería, sí, si todos tuvieran las mismas necesidades educativas. Pero, esto no es así. Todos los alumnos son diversos, por lo que una educación indiferenciada no respeta realmente la igualdad de oportunidades. Decía Aristóteles, la justicia se piensa y es igualdad, pero no para todos, sino solo para los iguales. Y la desigualdad se piensa y es justicia, pero tampoco es para todos, sino solo para los desiguales. Esto dicho de una manera más simple es que se puede formular de esta manera. Es tan injusto tratar igualmente a los desiguales como tratar desigualmente a los iguales. Precisamos una escuela más basada en la competencia que en la edad. Pues esta última no es un criterio de agrupamiento razonable, ya que supondría aceptar que todas las personas de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas. Necesitamos una escuela más centrada en las necesidades de cada alumno que en el desarrollo de un programa igual para todos. De aquí que la escuela está realmente para promover la equidad que implica dar a cada uno lo que necesita, no la igualdad, simplemente porque no somos iguales. La buena escuela, decía Elliot Eisner, como he sugerido, no disminuye las diferencias individuales, las aumenta. Eso sí, eleva la media y aumenta la varianza. Daría un paso más, señalando que necesitamos rescatar la vieja pedagogía, la del tratamiento diferencial de los educandos. Es necesario a mi entender que la escuela se centre en la individualización de la enseñanza y por ello en el aprendizaje personalizado, promoviendo la excelencia que en modo alguno se opone a la equidad. Al contrario, la equidad exige la promoción de la misma. Promover la excelencia, lo aclaro, equivale a facilitar los recursos educativos necesarios que permitan a cada alumno llegar tan lejos, tan rápido, con tanta amplitud y con tanta profundidad como su capacidad y competencia les permitan. Independientemente de su edad o de cualquier otro factor externo impuesto. En otro lugar escribí, y cito, garantizar la excelencia es una consecuencia inmediata del respeto a la diversidad y de la consideración de que cada persona tiene no solo un ritmo, un tempo distinto, sino unas competencias y capacidades diversas. Y si consideramos que en el horizonte de la educación está la persona y su pleno desarrollo, ¿con qué argumento se va a negar la atención y el desarrollo de cada escolar hasta donde sea capaz de llegar? No estaremos pensando todavía en el alumno medio como si existiera en la realidad. Así, una escuela así, paidocéntrica, se convertiría en un ámbito de desarrollo del talento de todos los escolares. El profesor o profesora es alguien que transmite humanidad, que trasluce una concepción de cómo entender el mundo y la existencia. Por eso, nunca pueden ser reemplazados por una máquina digital ni por un entorno ni por una realidad virtual, porque a la postre la educación se resuelve en un encuentro entre personas, en el que se produce una suerte de magnetismo entre el educador y sus educandos, una especie de simbiosis que enseña sin enseñar, muestra sin mostrar, enamora sin imponer. Un profesor así o profesora es una rara avis que deja una huella indeleble en quienes han compartido juntos la aventura de aprender, que no se desvanece con el tiempo, no se borra, quizás se matiza y adquiere nuevos destellos a medida que el educando va creciendo y madurando en su propia educación. Pero es preciso algo más que la competencia profesional, condición primera, pero en modo alguno única. Hace falta algo más que un saber técnico bien administrado para promover una auténtica educación. Es preciso, entiendo, el don de sí mismo en la tarea compartida entre el educador y el educando. Es necesario que el educando se sienta amado por quien le educa. Así espero que ocurra, estoy seguro en vuestro caso. Muchas gracias. No se la olvide. Gracias al profesor Taurón por sus palabras, por sus sabias palabras que nos tenía aquí hipnotizados. no sé. Y vamos ahora con... Bueno, a ver, antes de ir ya por lo último, que todo el mundo está esperando, ese sorteo que nos queda. El último sorteo, la última oportunidad de que te ve de costo que algo esta tarde. Entonces, ese sorteo de Jimmy. Pero antes, antes, yo creo que es de justicia llamar aquí a una persona que se lo está currando mucho para que esto salga adelante. una persona que lidera un equipo ¿Cómo se llama? Que se llama Paulina. Paulina, arriba, venga. Paulina no quería hablar, pero... Paulina no quería hablar, pero le vamos a obligar. Al medio, al medio. Venga, yo soy una mandala. Esto no estaba en el guión, ¿eh? No estaba en el guión, no. Pues como no estaba en el guión, pues no me lo he preparado debidamente y me parece también una falta de respeto, pero bueno, vamos a intentar decir algo. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos convertir los Premios Espiral en una experiencia para compartir experiencia entre todos porque hay muchos trabajos de muchas personas que están luchando solas en su aula que no se ven y que están haciendo cosas preciosas como nos han mostrado aquí todos los que habéis subido por vuestros proyectos. Habéis visto Educación Paleativa, los han conectado desde Argentina que os invitaremos, bueno, vamos a publicar todos los proyectos y os invitamos a verlo porque están haciendo un trabajo muy por encima de lo que se podría esperar en un entorno muy complicado. La peonza de plata que está trabajando en un colegio específico destrezas de pensamiento nada menos. la lección que nos han dado aquí bueno, estos valientes constructores de su propio aprendizaje demostrando que vosotros sí porque nos demostráis todos los días cuán equivocados estamos con nuestros conceptos y agradecer a Julia y a Rodrigo que me gustaría que suban aquí conmigo porque por favor bueno, yo voy a hablar de mi libro venir conmigo no de mi libro perdón pero ya sabéis o muchos me conocéis porque tengo el blog de la rebelión del talento soy madre de dos niños con altas capacidades y he sufrido la falta de enfoque de una educación personalizada de una educación como nos ha dicho el profesor Turón para el desarrollo del talento de una educación que intenta siempre igualar y que intenta ver a los niños en qué medida encajan en un checklist que nos hemos hecho cada uno diferente y vas a primero de primaria y la profesora te dice el niño pregunta mucho vas a segundo de primaria y te dicen el niño pregunta poco y entonces dices bueno, si cuál es esa media de preguntas que tiene que alcanzar mi hijo para que no sea llamado a capítulo o no quiere jugar a saltar el pino o a saltar la comba y prefiere leer un libro y a mí me han llamado a tutoría porque mi hija lee libros de mayores porque no quiere leer el gatito que persigue al ovillo y estos dos niños de aquí también son dos niños con altas capacidades y veis que no son raros que no son extraterrestres que son simpáticos que han jugado que tienen buenas relaciones sociales emocionales etcétera y que nada de los muchos bulos y etiquetas y posts que se oyen por allí que como ha dicho el profesor Turón está abundando cada vez más bueno la charlatanería el verlos como un problema el verlos como una dificultad cuando en realidad como nos ha demostrado muchos profesores aquí son alumnos que nos ofrecen la oportunidad de elevar el nivel del aula para todos porque es su iniciativa su mayor motivación su mayor curiosidad la que nos permite como profesores porque yo también ya he acabado compartiendo con todos mis compañeros esa labor o esa vocación nos permiten a todos llevar el aprendizaje más lejos enriquecerlo para todos como dice el profesor Rensuli entonces simplemente pediros que dejéis de enseñar al alumno medio como comenta el profesor Turón y empecéis a enseñar a cada uno de los alumnos que tenéis en el aula olvidándoos de etiquetas de clichés de intentar que converjan hacia un modelo porque este alumno debería contestar de una manera o contestar de la otra o me hace preguntas que me sacan de mi planificación o me contesta cosas extrañas que yo automáticamente decido que no son adecuadas porque como nos decía Frances en esa evaluación que nosotros hacemos estamos mirando en qué medida pues me ha respondido lo que ponía el libro de texto en lugar de mirar más allá y por qué me ha contestado esto o qué es lo que me quiere decir con aquello espero en todas las experiencias que habéis visto esta mañana los que habéis estado por la mañana y si no lo vais a ver en los vídeos grabados que compartáis con nosotros con toda la asociación espiral esa visión que busca humanizar la educación porque la hemos sistematizado hemos convertido la educación o el sistema educativo o los colegios en un trabajo automatizado en el que tratamos de buscar productos estándar y esos productos son los alumnos o sea estamos convirtiendo los alumnos en productos y para todos aquellos que decís es imposible no se puede etcétera hay muchos compañeros todos los que estáis aquí en realidad que han compartido bueno os han dicho si se puede si se puede simplemente hay que querer y ya está gracias que maravilla ¿ves? somos muy malos bueno vamos con el último sorteo nuestra oportunidad de ganar algo si no nos toca hay que echar la lotería vamos allá 10 inscripciones premium para disfrutar de todas esas nuevas funciones cooperativas que Geniali pone a nuestra disposición Frank y Arturo por favor subid al escenario ay que esto se acaba que pena y la última oportunidad del súper de participar ya a ver señor súper último sorteo de la tarde estamos seguros de que son 10 ¿no? sí, sí son 10 son 10 pues vamos a ello venga vamos allá allá va allá va y los 10 premados han sido con el número 85 espero que esté Susana López Cuevas le toca a todo le toca a todo con el número 92 Pablo González Toboso con el número 149 Alicia de la Oz Carbi con el número 94 Guillermo Paromo Borayo con el número 34 os vais a hinchar a aplaudir con el número 34 Marta Santa María Martínez con el número 80 Iria González Pino con el número 29 Susana Figueroa Conde Valvís con el número 146 Carlota Moraleda Márquez con el 141 Marina Valiente de Aro y con el número 99 Marco Vélez Barreiro Enhorabuena a todas y a todos una foto de familia ya contactarán vosotros con Genial y para no nos ha tocado Elvira y yo no tengo el premio un amigo gracias a vosotros gracias a vosotros bueno y ahora qué ya no hay sorteo ya ni nada yo creo que ahora lo que toca es algo también de justicia y es llamar a todo el equipo que hace posible esta gala para darle su merecido aplauso esa gala y sobre todo que hay mucha gente detrás del premio Espiral que colaboran de manera altruista para que este premio tenga lugar hay mucha gente que está aquí pero otra gente que colabora desde fuera y creo que como ha dicho Elvira es de justicia reconocerles también toda su labor que hacen y el tiempo que dedican al premio Espiral entonces compañeros compañeras de premio Espiral subirse no es de vergüenza todos a la vez no por favor no 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 estos son como los alumnos ¿alguien sabe la respuesta? se esconden ahí detrás el móvil pero si se van se van de la gala pero vamos a ver hay que subir por aquí hay que subir por aquí ¿no? es como los alumnos Nuria claro pregunta y se esconden Rosa está por ahí Mireia está por aquí con el móvil también Estefanía la foto te la hacemos a ti Mireia hacemos aquí un selfie Muchísimas gracias tenemos que dar a todos los asistentes al evento gracias y a Jesús y a Alberto por haber montado esta presentación de lujo gracias a todos y nos vemos en la edición número 18 que cumplimos la mayoría de edad con Espiral así es que os esperamos el año que viene esperamos que aquí desde luego es que ahora ya no pedimos menos pero no os vayáis todavía todos los finalistas y las peonzas por favor poneros para una foto que nos quede del recuerdo un beso a todos ¡Muah! 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 ¡Muah!